Eso no sigue si no, no Escúchame una cosita, ahora te voy a explicar No mires para otro lado, mírame fijo para empezar A mí me gustan las cosas con sal, que no lastimen y sean de verdad Que no me aburran y me hagan soñar, que tengan ritmo hip hop cha 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 Esta es mi casa, no quiero pelear, con zapatillas me gusta bailar Toda la mala no llega hasta acá, no, no mi ley de este no es tu lugar Tus intenciones a mí no me dan, ya me di cuenta de cuál es tu plan Eso no sea Tus intenciones a mí no me dan, aquí en mi mundo no vale engañar Eso no se hace, ah ah Cuidado caramelita, yo no te quiero repetir Si te metes con mi chico, ay ay ay, te vas a tener que ir Y no quisiera que te vaya mal, pero esta no es la manera de actuar Jugando a sucio, no sirve ganar, ojalá aprendas a amar de verdad Tus intenciones a mí no me dan, ya me di cuenta de cuál es tu plan Eso no sea Tus intenciones a mí no me dan, aquí en mi mundo no vale engañar Eso no se hace, ah ah Tus intenciones a mí no me dan, ya me di cuenta de cuál es tu plan Eso no se hace, ah ah Tus intenciones a mí no me dan, aquí en mi mundo no vale engañar Eso no se hace, ah ah Uh